El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, no se muevan de ahí, que ya comienza el partido. Arrancó el encuentro. Perú contra Brasil. Carrillo. Al ras del piso. Se anticipa y la aleja del área. Continuo. Le fue duro pero limpio. Gran quite. La saca fuerte allá arriba. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Stabilis aprovecha la posibilidad. Sin problemas la atajada del arquero. Nunca viene a Rachel igual. Fantástica. Tremenda atajada. Joao Miranda. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pase largo por arriba de todos. Quedó habilitado. Se va solo para el gol. Continuo. Y vuelve a recuperar el balón. Gran pase a través de la defensa. Allí avanza. Saca el remate. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Saque desde la banda. Esto es saque de banda. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Carrillo. Es un pase que rompe la defensa. La tira al área. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Perfecto. Pareció cuando el equipo más lo necesitaba. Ahora todo vuelve a empezar. Es un partido muy abierto. Está para cualquiera. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Es una falta clarita. Marquinhos. Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir y bajar de manera permanente. Envío largo del arquero. Sotun. Marquinhos. Corta el paso y tranquiliza. Guerrero. Le pegó. Bien el arquero. Es fenomenal. Guerrero. Le mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Guerrero. Cueva. Se la saca de encima. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Joao Miranda. La juega bien hacia adelante. Paulinho. El arquero la manda lejos. Ah, pero qué magnífico. Corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Busca un compañero. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Uh, justito llega el corte. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante. Bastante entretenido. Con dos goles. Y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Qué análisis se puede hacer de la primera parte. Hasta ahora fue un partido bastante entretenido. Con ocasiones en ambas áreas. Dos goles y pasaje de buen fútbol. Ojalá sigan así en el complemento. El marcador está uno a uno. En el segundo tiempo puede modificarse. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Carrillo. Cueva. La distribuye por el tostado derecho. Cambia. Y la manda al centro. Ahí va. Aparece el arquero. Alisson. De manera brillante. Alisson. Marquinhos. Revienta la pelota bien lejos. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Marquinhos. Marquinhos. Va a sacar lejos del área. Cueva. Ahí saque lateral. Tira al centro. Gala arriba. Cabezazo. Buena intención. Pero no fue bueno el cabezazo. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. La juega profundo por afuera. La juega por afuera. Cuánto espacio dejaron. Lo toca Clarito. Es tiro libre. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Lo derriba dentro del área. Tiene que ser penal. En qué lío se metieron. Un regalito para el rival. El árbitro se lleva la mano al bolsillo. Le va a mostrar la roja. Imagino, ¿no? Así es. Expulsado. Trauco. Ya no está en el campo de juego. Para el que recién se suma a la transmisión. Se fue expulsado. Expulsado. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Gol, 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 gol. 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 De Brasil. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Un gran recurso técnico para engañar al arquero. Parecía que anunciaba la dirección del remate. Y a último momento se la cambió de palo. Se rompe el empate. Se pone listo el encuentro. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Tiro libre. Pegaba al hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. ¡Cómo sacó esa pelota! El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. La juega bien hacia adelante. Gran pasa a través de la defensa. ¿La aguantará? Coutinho hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Intenta un pase vacío. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. ¡Guerrino! Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? ¡Exacto! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. ¡Le pegó nomás! ¡Qué lástima! Con eso, con eso se acabó la historia. ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. ¡Qué da qué! ¡Que dear! ¡Va! 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 Perú realiza otra modificación Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Es un pase que rompe la defensa Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Cuidado que puede terminar el gol La saca lejos, bien lejos Perú recupera la pelota y busca adelantarse El árbitro mirando su cronómetro Viene con pelota Dentro al arco Gol, 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 sí, gol 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 Azo Qué manera de lograr el empate Ahora sobre el final del partido en el momento justo Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro La entrada es dura El árbitro da tiro libre La juega larga Mira el reloj y marca También lo miro al árbitro El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Empate en el marcador En un interesante partido No se pudieron sacar ventajas ¿Y qué te pareció el partido, Diego? Perú tiene muchas cosas positivas para rescatar de este empate El hecho de haber jugado de igual a igual contra un equipo superior Te da una confianza bárbara de cara al futuro Hemos vivido, sentido, disfrutado Este encuentro junto a mi compañero, Diego Latorre A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!